Las bellas del teatro año 2013 Infantes y adolescentes recrean la belleza en diferentes actividades artísticas Transmitiendo sencillez, respeto, emoción y manejo escénico La belleza se experimenta y no es necesariamente estética y armónica Es cambiante Bello puede ser todo y está basado en la independencia de cada persona que contempla El deseo de sentirse bien es uno de los principales motivadores entre las mujeres para buscar ser bellas La belleza no es solamente imagen Sino también valores y emociones Técnica Valores Visibilización Equilibrio Sentimientos Emociones Bellas La belleza de la mujer se halla iluminada por la dulzura del alma y no necesita explicación La belleza es frágil Es una flor pasajera Pero la belleza del alma Es firme y segura Todo lo hermoso Tiene su instante y pasa Las bellas acciones Las bellas acciones nunca pasarán Suspiramos por visiones de belleza Y soñamos mundos de fantasía De encanto La verdad se detiene en la inteligencia La belleza La belleza La belleza penetra el corazón Abre tus sentidos y corazón Para no perder nada de la belleza Y hermosura que te rodea Las bellas del teatro Año 2013 Crecí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!